Hola Jorge, ¿cómo estás? Por favor, preséntate e indícanos cuál es el curso que llevaste con nosotros. Buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Muñoz, soy de Ecuador. Yo seguí el curso de aprendiendo Kotlin con nivel intermedio y nivel avanzado. De acuerdo. ¿Cómo es que llegaste a la academia? ¿Cómo te enteraste de nosotros? Bueno, yo tenía una necesidad de nuevos proyectos sobre desarrollos móviles y estaba investigando muchos lugares donde investigar, pero siempre era clases pregrabadas, nunca me decían clases en vivo, hasta que vi unas propagandas en Facebook, donde decían clases en vivo con instructores en ese momento. Entonces, sí, investigué un poquito sobre su academia y decidí continuar con ustedes. ¡Qué éxito! Jorge, una consulta. ¿Qué tal te pareció la metodología de enseñanza de los maestros o en sí la experiencia con los instructores? En un principio, yo tenía mis dudas porque no he escuchado de ustedes personalmente en Ecuador, pero cuando ya comencé con las clases con el instructor, fue un cambio chotundo. El profesor era muy explícito en las clases, era muy interactivo, nos indicaba paso a paso, nos ayudaba en los problemas que teníamos, en las versiones que teníamos cada uno de los usuarios, cada uno de los estudiantes. Entonces, creo que la metodología es ideal. Yo era un poco restrictivo porque decía clases virtuales, clases por Zoom, no era muy convencido, pero llenó mis ideales y fue perfecto, creo yo, para mí. La forma en la que me enseñaron personalmente. ¡Qué bonito escucharlo, de verdad! ¿Tú recomendarías la academia? 100%. O sea, en base a la experiencia que tuve con ustedes, personalmente, yo voy a seguir trabajando con ustedes. Yo tengo mucha experiencia en la parte de TI, estoy muy metido en la parte de administración de TI, entonces creo que es suficiente la forma en la que explica para que las personas podamos entender de muy clara manera todo lo que queremos. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias, es muy grato para nosotros, la academia, poder tener talentos como tú, internacionales, en sí, porque nosotros también tenemos muchos alumnos de Ecuador, Chile también, entonces es muy grato saber que podemos traspasar las fronteras y llegar a ustedes con una enseñanza que realmente disfrutan, y bueno, con un servicio que ustedes realmente están disfrutando y sé que lo recomiendo. Así que, nada, muchísimas gracias. Esto sería todo por la entrevista. Ya, si quieres, puedes despedirte, no hay problema. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias a ustedes. En verdad, les felicito personalmente. Como profesional, yo considero que somos una herramienta muy útil para el desarrollo y el crecimiento día a día de nosotros. Entonces, la experiencia con las que manejan los profesores, los proyectos que ellos manejan a nivel interno también, genera mucha confianza por parte de ellos hacia nosotros, y viceversa, nosotros confiamos mucho en las aptitudes que ellos tienen. Entonces, creo que les, bueno, no creo, sino les felicito por la manera que manejan el tipo de educación virtual, y por hacer un poco diferente y que no sea tan, tan metódica o tan estática la, la, la enseñanza. Eso es de mi parte y estaré en muchos cursos más de ustedes porque en verdad me fue muy bien con esta experiencia. Ay, qué lindo escucharlo. Muchas gracias, Jorge. Que estés bien. Cuídate. Listo. Muchísimas gracias. Un gusto. Una buena tarde. Listo.